Namaste seres divinos, bienvenidos a canal taro medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura para ti, va campana sardivino sin preámbulo en el vídeo de hoy, es que hago muchos preámbulos y a veces me voy, me voy, me voy, debería hablar en otro tipo de vídeos pero bueno sardivino no me da el cuerpo así que a veces les pido perdón porque me voy mucho en los preámbulos y ahora si va campana. Muy bien, mensajes para mi ser divino por favor, mensaje para mi ser divino, mensajes, señales, manifestaciones o por dios primera carta la carta de los amantes, a mí la primera carta me direcciona mucho la lectura así a otras personas en la segunda otra la tercera otra la del medio a mí me direcciona la primera y la del medio si el presente pero por lo visto aquí vamos a tratar de un tema muy romántico la aventura o las vidas pasadas la equisofrenia o por dios la duda la indecisión última energía por favor última energía última energía por favor no se olviden de suscribirse al canal por favor seres divinos dejar un mensajito voy a levantar una carta que se me cayó a veces no la levanto nunca pero a veces sí porque siento esa necesidad de esa energía como parte de la lectura muy bien la carta que se me cayó era el nueve de copas que no lo había visto pero claro acá me salieron dos de espada de futuro y cinco de bastos y el nueve de copas digamos que era súper necesario aquí porque tenemos mucho mucho conflicto aquí mucho conflicto mucha duda aquí hay una gran necesidad de soltar hay una gran necesidad de aprender aprender que aprender a soltar las cargas no lo dije yo lo dije lo dijo yo sé también acá hay una gran necesidad de soltar las cargas de aprender mira lo que te voy a decir de perdonarte y de perdonar a los demás no solamente de esta vida sino de otras vidas y me vas a decir Magarena que sé yo de las otras vidas y bueno generalmente ser divino las personas que tienes en tu entorno en tu familia han estado siempre en tu entorno familiar y por ahí no te llevas bien con alguien de tu familia y justamente ahí está la necesidad de perdón porque se vuelven a unir y a veces es muy complicado porque a veces tenemos esos tipos de relaciones de enemigos pasados siendo madre e hijo o hermanos hermanas y es como que el universo te obliga a compartir con aquella persona que en otra vida fuiste no me gusta la palabra enemigo pero sí que no te llevaste nada bien que sencillamente no te toleraron y tuvieron discusiones graves ¿por qué estoy diciendo esto? porque hay una gran necesidad de perdón aquí hay una indecisión hay una indecisión de qué hacer con un tipo de ese tipo de personas ¿sí? porque tengo el 5 de bastos es como que te sientes voy a sacar ok voy a sacar las cartas del oráculo de Brian Wade porque quiero clarificar esa vida pasada que me clarifiquen ustedes saben que mi canal nunca es igual en vez de tomar el tarot voy a tomar este porque me están hablando mucho de vidas pasadas me están hablando de sanar un vínculo que en otra vida fue tu peor enemigo y que en este momento y en esta vida la tienes o lo tienes como pareja es un amor calmático que te va a traer la necesidad de aprender a perdonar es que no te queda salida si habla de perdón es dice que es tiempo de soltar rencores wow es tiempo de soltar rencores y dolores que cargas en tu alma desde pasados muy lejanos a ver el perdón ser divino es un acto de gran amor propio que es este 9 por eso me hicieron levantarlo el 9 es una persona que se ama mucho es una persona que está solo sola disfrutando de la playa de la piscina y aquí hay como cosas que lo atacan pero sin embargo esta persona esta energía no le está haciendo caso a esos ataques porque porque abajo tienes la equisofrenia y la el miedo si el 5 de de bastos en este en este 8 sen habla del miedo de el miedo de enfrentar algo si el miedo de enfrentar el mundo el miedo de enfrentar a esa persona el miedo de salir hacia cosas nuevas si y tú puedes salir pero con esa duda con esa incertidumbre que te está gobernando es como que imposible con este 9 de copas la energía que está a disposición para ti ser divino es la energía de que de que te puedes quitar ese peso de encima que ese peso no te corresponde cargar se acuerdan la carta que estaba bajo el mazo que era la carta de las cargas bueno ese peso no te corresponde cargar o esa responsabilidad por ejemplo algunas personas entienden que deben adoctrinar o hacer que el otro cambie y no es así no tienes que trabajar o esforzarte para que el otro cambie el otro va a cambiar y hablo de otro como cualquier ser divino de tu familia tu pareja tu hermano tu madre tu vecina tu amigo esa persona va a cambiar en el momento que le llegue a su ritmo y a su tiempo cuando imagínate la vida como una escalera si tú estás en la escalera número 10 y esa persona viene en el 3 no te va a poder entender entonces tú no puedes hacer que esta persona salte del escalón 3 y pase al 10 porque ella tiene que subir cada escalón por sí misma y por sí mismo entonces es imposible nosotros como seres divinos nos equivocamos todo el tiempo con nuestros actos con nuestras palabras y la cuestión es justamente esa que aprendemos a los golpes yo digo que somos hijos del rigor la palabra huárfano masculino femenino y el transporte si lo tengo que leer literal aquí hubo alguien que se sintió muy abandonado en una vida pasada quizá por un padre o una madre que trabajaba lejos que no tuvo una posibilidad de darte ese hogar esa puede haber sido en esta vida también acá hay un padre o una madre que están de espaldas como que no se están hablando y eso repercute en los niños en la infancia los traumas de la infancia y el transporte en este caso viene hablando de de esta cuestión de la aventura de esta energía de salir de tomar vuelo el tren el avión la bicicleta lo que sea salir de ese trauma que traes del pasado como se sale perdonando teniendo coraje de enfrentarse las cosas también con la fe la espiritualidad la religión clarifícame por favor cómo se sale de esta relación de esos traumas cómo se sale de esos traumas no sé si este oráculo me lo puede responder pero quiero saber cómo se sale de esos traumas de otras vidas o traumas de la infancia se puede hacer regresiones a vidas pasadas sí pero siempre y cuando sea para sanar traumas que te están imposibilitando crecer en la vida no por curiosidad porque si te está escondido cerrado ese velo por algo es si ser divino porque si tú imagínate que si tú no consigues tolerar la vida y estás muy asustado asustada con algo con alguien sí o la reacción de alguien o algo así o aquí hay un susto grande un miedo de enfrentarse con alguien puede ser que te aparentemente te presentes como una persona calma pero internamente estás con mucho miedo y cuando yo pregunto qué debe hacer mira lo que me sale el galáctico lo galáctico aquí me da la sensación déjame averiguar más con el tarot de ok voy a agarrarle normal lo galáctico aquí no me acuerdo mucho pero tiene que ver con la fe o sea con lo sobrenatural también sí para sanar sanar esos traumas o perdonar tienes que hoy mira mira una persona aquí hay una persona que debes soltar perdonar darle tu corazón limpio puro número 28 el número 28 para mí es un número mágico a lo mejor para ustedes también perdónate por haberte lastimado o lastimado a otras personas perdona quien te haya hecho sufrir ser divino y deja atrás el sufrimiento pero reflexiona sobre la enseñanza así sobre que te ha dejado que esas experiencias para que no la vuelvas nunca más a repetir clarifícame el huárfano clarifícame la carta del huárfano exactamente no es algo que es algo que es algo que terminó sin estabilidad es algo que se quemó se rompió murió siendo inestable porque esta carta es negativa y afecta o sea es algo que en el pasado no te dio seguridad no solo no te dio seguridad sino que te 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 traumatizó quiero saber quiero saber clarifícame el 5 el 5 ese 5 de antisocial te de encierro te has encerrado en ti mismo te has puesto como una como un bozal sí como un bozal clarifícame el porque pienso eso clarifícame el 5 no te calles ustedes vieron que salto no no yo siempre digo que las que las montañas son obstáculos tú mismo te pones la montaña delante tú mismo dices no voy a poder subir esa montaña pero a ver ser divino tú puedes subir y mirar desde arriba y cuando miras desde arriba lo ves todo diferente tú puedes alcanzar superar esa dificultad que tienes que no no te va a resultar fácil no 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 yo nunca dije que te iba a resultar fácil no voy a tomar el tarot voy a tomar esta carta repetición mira mira lo que dice reconsidera las repeticiones de las mismas cosas que es lo que habla las vidas pasadas es como que repites patrones repites miedos repites indecisiones reconsidera no repetir a ver vamos a preguntarle a este oráculo wow ser divino mira lo que sale abajo del mazo el amor propio reconsidera el amor propio reconsidera no repetir patrones recibe lo que la vida te ofrece recibe lo que la vida te ofrece tal y como viene sin exigir nada distinto a lo que se presenta intenta hacer divino ver a las demás personas como alguien diferente a ti que te aporta te aporta experiencia y te aporta entendimiento quiero saber que debe hacer mi ser divino con todo este contexto que un consejo por favor que debe hacer que debe hacer opa bastantes cosas debes hacer ser divino debes va al cambio debes cambiar no al conformismo no a seguir con esa mente cerrada yo no la saqué salió solita en la lectura pasada me salió un colibrí ahora me vuelve a salir el colibrí el perdón y no solamente perdón en esta en esta vida así sino perdonar a tus ancestros padres y tus descendientes para de esa manera aprender a vivir en plenitud repito las cartas porque parece que que las hubiera elegido yo el perdón yo te dije que hay que perdonar y soltar el pasado y perdonarte también a ti mismo si perdón plenitud no al conformismo y al cambio directamente vieron que puse todas estas piedras aquí estos gemas estas cuestas digo piedras porque hay de todo si tengo de todo tengo de todo tipo de todo era una gran necesidad de cubrir esta energía energía porque la energía que siento es una energía de para algunos tiene que ver con la salud que abandona el resentimiento y persigue tus sueños para algunos tiene que ver con la salud es como que sientes mucho resentimiento y el resentimiento no te permite avanzar por eso habla mucho del perdón y del amor propio mira, identifica un sentimiento de rencor del que necesites deshacerte ten presente que todos los tipos de resentimiento son venenosos y dañan el proceso curativo tu objetivo es ser consciente de los motivos por los que sigues enfadado o enfadada y empezar a abandonar los sentimientos negativos antes que acabe el día por favor captura de pantalla y por favor trabaja en esto trabaja en en abandonar esa ese dolor que te que está arraigado si está como enraizado en el alma señala un sueño o una ambición especial sobre la que hayas vacilado o que hayas pospuesto que te motivó a poner en suspenso esas acciones tan bonitas y positivas tu objetivo del día de hoy es determinar si tu excusa es real y si no lo es identificar la razón por la que has estado retrasando y debes hacer algo al respeto persigue tus sueños voy a buscar el tarot porque no puede ser que no utilice el tarot mira lo que está abajo del mazo la carta del 2 de copas puede ser que esta lectura sea de un amor me encanta este tarot es una sirena que está enamorada de un humano para muchos esta lectura va a resonar desde el lado romántico si me están canalizando desde el lado romántico quiero saber clarifícame ese 2 de copas clarifícame ese es un amor es un amor carmático que te trae mucho aprendizaje pero no es como que no es momento aún de soltar el amor o para otros será un amor de almas gemelas porque el 2 de copas son de almas gemelas y hay diferencia en las almas gemelas y el amor carmático bastante grande este amor en la medida en que tu dejes el pasado atrás este amor se revitaliza vamos a ver paje de bastos paje de copas y 8 de espadas mira como te niegas a ver si estos son los bloqueos la carta de que que habla de bloqueos mentales la carta de que te sientes que no sales sin embargo en la boca tienes que tiene no sé que tienes pero no quieres ver lo visible lo que está en la punta de tu nariz y mentalmente te sientes cerrado cerrada sin embargo tengo dos oportunidades una oportunidad de amor y una oportunidad de trabajo mira la inocencia de estos niños es un amor que aquí hay amor de las dos partes si estás preguntando por tu personita especial quiero decirte que esta personita tiene un amor grande por ti y mucha pasión clarifícame que va a pasar que siente clarifícame el paje de copas wow hay un gran amor aquí que está como trabado si como como estancado clarifícame el paje de copas porque está trabado las cartas del diablo seres divinos observa esa carta te acuerdan el conformismo ya la voy a buscar porque ya me puse como loca donde está aquí esto es casi que esto ah miren si no es lo mismo la cárcel mental y una persona que está dentro de una cárcel está esclavizado o esclavizada no te conformes ser divino no te conformes con situaciones tóxicas o con situaciones que son muy pasionales si muy pasionales muy de pasión fogosa pero que en definitiva que en definitiva clarifícame ese clarifícame por favor bueno me salió casi medio mazo simplemente lo voy a dar vuelta ay dios quiero que observen porque es muy lindo este tarot sí aquí hay alguien que cayó muerto morido en la morición desmayado hay alguien que se desmayó de amor literal voy a juntar esto porque se me montonó un montón de cosas porque veníamos hablando de vidas pasadas y a mí me gustó mucho ir por ese lado pero aquí hay alguien que está muy lastimado lastimada desmayada de amor o algo así un emperador amor ya les digo esto estoy hablando de la persona de tu interés la emperatriz ay jesucristo que pelean unas peleas bárbaras con esto y un 10 de copas la familia quiero ver si lo ven aquí hay un amor aquí hay un amor bastante diría yo tumultuoso con estas dos cartas sí bastante dramáticos de sufrimiento de discusiones de inclusive de agresiones de traiciones de separaciones dolorosas pero aquí entre ustedes dos son uno para el otro y tienen un tienen un propósito del estar juntos que el propósito es la familia el perdón la prosperidad wow la prosperidad la elevación espiritual si estás en esta situación déjame decirte que ese emperador va si están en separación este emperador viene te busca te busca y y si van a discutir van a poner las cosas en claro los puntos arriba de las y va a haber una cuestión así pero como te digo confía confía porque la fuerza del amor incondicional lo puede todo una sola carta de futuro para esta situación la rueda de la fortuna wow el as de pentáculos y la suma sacerdotisa mira los comienzos hermosos con esa baúl lleno te dije que era venía la prosperidad acá la rueda de la fortuna viene a traer un nuevo comienzo si no es en el amor tiene que ver en los negocios o en los emprendimientos y la suma sacerdotisa en este contexto habla de de que ustedes van a hablar quizá por primera vez en mucho tiempo de sus verdaderas intenciones o de sus verdaderos sentimientos por qué por qué han estado mucho tiempo ocultándose o siendo muy orgullosos uno del otro entonces viene la vida y dice bueno ya que ustedes no lo hacen por sí mismo se los voy a a dar un girito acá del destino es un amor por destino o sea que no van a poder evitar voy a sacar signos a leo cáncer este capricornio me sale todo el tiempo eh estoy mirando si realmente es capricornio o es tauro puede ser tauro y libra capricornio, tauro, libra bueno estar divino aquí quedamos espero que te haya gustado la lectura completamente diferente hemos sacado de todo tipo de cartas no voy a hacer la síntesis quiero que recuerdes sí que aquí hay un amor que se recomienza quiero que observes como esto habla de nuevos amores de comienzos de amores antiguos de amores de almas gemelas de emperador y de lo demás entonces el consejo es que abandones el resentimiento ahora sí y nada más